¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un grandísimo vídeo para el canal, ¿vale? Y estamos con un nuevo personaje, que no sé cómo se llama, la verdad que no me acuerdo Y bueno, vamos a capturar Erla, ¿vale? Como vemos uno está trayendo para abajo, no me ha visto Vale, pues tenemos uno por arriba, ya estoy solamente... No lo carguemos Vale, eso es lo que me da rabia de todo Vale, tío, papo, muy bien Encima, este personaje lo utilicé sobre una partida que fue ayer Vale, este... Vale, vale, voy a hacer una cosa Cada vez que haga lo del... Lo del hombro, ¿vale? Lo que voy a hacer es atacarle primero, antes que ese personaje... No, pues aquí estamos, ¿vale? Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí ¿Qué vamos a hacer? Este es un chico que aquí ya, teniendo dos Vale, voy a por este ahora Vale, ahora sí que voy a matarlo Esto es lo bueno, que aquí es siempre con comunicación ¿Vale? Este me quiere tirar el agua Pero no sé cómo lo va a hacer Vale, este, a ver... Vamos para allá, vamos para allá Vale, vale, vamos a dejarlo un tiempo Vale, ahora Vale, vale Vamos a romper el escudito que tiene Vale, perfecto Me lo están cascando, me lo están cascando, tío No, 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 vale, vale, vale Por lo menos, por lo menos, no me ha ejecutado O sea, eh, si está bien No sé qué hace Además para allá, ¿vale? No sé si viene alguien Espero que no, tío Si no, tengo un jodio Vale, ahí se está cascando Así que cascarilla está... Este personaje lo bueno que tiene No sé si es que... Vale Si os fijáis, hace como unos desplazamientos Que están muy interesantes Y me mola mucho La verdad es que me mola bastante Vale, vamos a ayudar al compañero No sé por qué el otro se ha ido Sí, perfectamente Iba a venir Vale, vale Vale, perfecto Quiero ejecutarlo, tío Vale, gracias por pegarme Vale, pues más por abajo Más por abajo, directamente Vale, vamos a recargar este Este está aquí, está aquí Este no sabe que soy aquí, ¿no? Sí que lo sabe, sí Vale, vale Tengo al otro aquí Vale Vamos Casi utilizo venganza Vale, perfecto Madre mía lo que he hecho yo ahí Willy Vale, perfecto Para tu casa, chavala Es que encima Es todo de los cojones, tío Quítate de leche ¿Qué te caes ya? Hostia Vamos por aquí Aquí la verdad Lo malo que tiene este juego Que tardas mucho en conseguir chapas Que son como las moneditas estas Que te compras para los personajes O para las ejecuciones Eso es lo malo Porque la verdad Aquí en una partida Te puedes tirar ahí Pues... Una partida enterita, ¿sabes? Para conseguir Lo que tienes que... Lo que quieres Vale No me he acordado, tío Cada vez que haga eso Lo voy a... Cada vez que me haga lo del hombro Lo voy a intentar Que no me haga eso, ¿sabes? Salía, vale Este... ¿Ves? Le está haciendo el mismo, ¿ves? Hombro Todo el rato Hombro 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 otra vez Va a hacer otra vez a hombro Cuando se acerque más Va a hacer hombro Vale, eso está muy guapo Que algo cuesta mucho Lo que me gusta Hombro otra vez a hacer hombro Ahora puedes intentar comprar solo Solo los hombro Pero que... Lo que hay que ir paginado Hombro otra vez a hacer hombro Vale, vale, vale Lo va a utilizar Vale Lo tenemos un poquito Vale Mientras que le pega a ella A mí me da igual Uno Ahora Me ha pegado a mí Antes no me ha pegado Y ahora me he pegado Cortaré esta parte ¿Vale? Y haré un modo asalto ¿Vale? A ver qué tal No sé Si se hará todo bien O si no Será en otro vídeo Depende La ayuda que tenga este vídeo Porque estos vídeos Fijaros que Lo que esta parte Solo esta partida Suele más ser Cortas Porque hace dominio Vale, tengo Voy a ayudarla Voy a ayudarla No, no, no No, tío Vale Entre que tengo Y esta que no puedo hacer Vamos Ah, nano Vale Tengo a esta aquí Tengo a esta aquí Vale, perfecto Se va, se pira Ahora te vas Cabrona Ay, casi ¿Qué vas a hacer tú? Qué tío Vale, para tu casa Chavala Vale Hasta luego Vale, me viene el otro Me viene el otro Me viene el otro Vale Voy a hacerle así Todo el rato No No, tío Te lo juro Que iba a dar la izquierda Con el clic derecho Donde me quería dar Vale, gracias Vale, vale, vale Perfecto Muerto Vamos 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 Aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale Nada, tío Nada No, no, no Me cago en la mar No, no, no Aquí Vale Vale Perfecto 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 Muerto Muerto Tó Vale 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 Toma Tonta Hasta luego Madre mía Mala pata la he metido Va a venir a Antonio Le quito la paja A todo el mundo Ejeje Voy a ayudarle Voy a ayudarle Voy a ayudarle Vale Veo ahí Veo ahí Veo ahí No, no, tío No, tío Vale Vale Vamos 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 No sé Qué ha pasado Tío ¿Qué eres Goku? ¿Qué? A ver A ver Vale, tío Es que Buah, la, la, la Gracias, gracias Gracias, chaval Vale, vale Ahora paro Paro, paro Iré para allá Tío, iré para allá No, 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 no Iré para allá Vale Vale Lo que pasó Por aquí Vale Ya, ya, ya Nano Espérate Coño Hostia No te preocupes Al instante Cabrón Voy al C No, no, no Ve que caja, que caja Le pega a él Lo recuperó Vamos Vamos Uf Que alivio No, 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 no Que me quemo Que me quemo Que me quemo Vamos Muerto Asco Lugo, chavala Eh, no, 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 no Tío Calas Tío Buena Hemos ganado Y bueno Y bueno, chavales Espero que os guste este grandísimo video Por favor, dale like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente video Chao, chao Salta Tío 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 Gracias.